Si los vientos Dios te obedece Si la mar por ti se calla Porque hay hombres Que dicen que tú no vives Si la tierra tú la riegas Con la lluvia de los cielos Porque hay hombres Que dudan tanto de ti Es mi anhelo Que las flores Venjera A los hombres Por cual manos Todas ellas Fueron creadas Desde luego Entendería Que sin ti No existiría Lo más bello Que en el mundo Pueda ver No ves No ves El agua Fluir Con la cual tú Sosiegas La sed que Resiona tu boca Y la sombra De un árbol La cual te regala Descanso Pues entonces ¿Por qué te preguntas Si hay un creador? Si quieres Vete a contar Cada estrella Que alumbra Es un caro negro De un inmensucial Si no puedes Confiesa Que Dios Es real Es un cuento Es que es muy grande Él no se puede De llegar Yo sé Que lo vive Pues lo veo En la risa De un muño Cuando voy pasando Y al oír El bravio Del mar Que me dice Cantando Que hay un Dios Verdadero Que hizo Toda la creación Yo sé Que lo vive Pues lo veo En la risa De un niño Cuando va pasando Y al oír El bravio Del mar Que me dice Cantando Que hay un Dios Verdadero Que hizo Yo sé Que lo vive Pues lo veo En la risa De un niño Cuando va pasando Y al oír El bravio Del mar Que me dice Cantando Que hay un Dios Verdadero Que hizo Toda la creación Cheg Y al oír Que hay un Dios Que hay un Dios Señor